Esto es Pampa Holdings. Como mencionamos la semana pasada, necesitamos un quiebre decisivo de esta resistencia dinámica que obviamente vamos a sacar los valores de Fibonacci. Obviamente actúa como habíamos anticipado, como una resistencia dinámica muy importante. Vemos que el día jueves trató de ser quiebreada, pero realmente duró muy poco el intento de quiebre. Así que hay que tener mucho cuidado con este papel, ya que si no se da un quiebre decisivo de esta resistencia dinámica, realmente continuará la caída. Pero de todos modos, el movimiento de referencia de este movimiento que vemos aquí, es este movimiento que vemos aquí. Y si contamos la cantidad de barras, que son 6, 8, vemos que en este movimiento hay 9. Es decir, lo que significa que tenemos 2 o 3 días para que define al alza, porque si tarda más de 3 días en un quiebre decisivo de este movimiento de aquí, básicamente ya las proporciones de onda van a anularse. Todavía tenemos un 91% de probabilidad mínimo, lo que implica que este movimiento por ahora solamente puede ser considerado contratendencial. Ahora, de todos modos, si analizamos las ondas, vemos que el nivel de 1.61.8 ya fue quebrado. Entonces, lo más probable es que lo que estemos viendo sea una onda 4. Entonces, dada esa circunstancia, vamos a buscar los objetivos de onda 4, que todavía no lo hice en el gráfico. Vamos a hacerlo lo más exacto que podamos. Y vamos a ver algo. El gráfico se ve un poquito confuso porque no quiero borrar ninguna de las líneas para futura referencia. Pero de todos modos, vemos este nivel de aquí, la barrita, vamos a mirar los valores exactamente. El mínimo de ese día fue 99 centavos y el cierre un peso para el día viernes. Entonces, dada esta situación, vemos que el objetivo de 38.2, esto ya creo que lo había mencionado la semana pasada o la anterior. El objetivo 38.2, es decir, el objetivo correctivo más probable de una potencial onda 4, era un peso, es un peso. Y ese es el objetivo que se alcanzó esta semana. Es verdad que hay un objetivo también muy probable que es 95 centavos, pero de todos modos, entre un peso y 95 centavos en las próximas dos o tres ruedas debería terminar la baja de Pampa para un nuevo arranque. ¿Por qué? Porque si eso no se diera, las proporciones de onda se complicarían y la posibilidad de que este movimiento que vemos aquí sea un impulso más que una corrección, un rebote muy fuerte, se invertiría en hacia activar el 91% de probabilidad de nuevo mínimo, lo cual es bastante difícil que suceda por ahora. En términos semanales, vemos que de hecho puede seguir siendo un onda 4, pero un onda 4 que no ha terminado, es decir, un movimiento contra tendencial mucho más importante, con objetivo primario en 1.26 y objetivo secundario en 1.58. Y vemos que de hecho el movimiento de referencia en términos semanales duró 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 semanas, y el actual lleva, en el mejor de los casos, 8. Eso significa que por lo menos un mes y medio más debería estar rebotando este papel en términos de tiempo, porque si vemos en términos de precios ya las proporciones están más que adecuadas. Pero de todos modos, ahora deberíamos buscar esta resistencia dinámica de aquí. La clave va a ser que en los próximos dos o tres días no logue generar nuevos mínimos debajo de como mucho 95 centavos, para ahí sí intentar un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista, que es una resistencia dinámica muy importante. Y en ese caso, si se logue a este quiebre decisivo de esta línea de tendencia, automáticamente se iría a buscar como principal objetivo la zona de 1.20.